El Ayuntamiento de Telde está realizando trabajos de mejora en la Rambla que une los barrios de los Llanos y San Juan, que sufría graves desperfectos tanto por la erosión propia del tránsito de personas como por actos vandálicos. El concejal de Patrimonio Cultural y Municipal, Juan Francisco Artiles, explica que los operarios adscritos a su departamento están estos días reparando y reponiendo el mobiliario urbano que está dañado y eliminando las pintadas que se han realizado a lo largo de este paseo. Por otro lado, los trabajadores municipales han comenzado a reemplazar los sillares de piedra de los muros que se han desprendido o se han roto debido al uso inadecuado de estos elementos. Juan Francisco Artiles asegura que este espacio del casco de Telde se ha ido deteriorando en los últimos años y requiere una actuación integral para recuperar su esplendor y el grupo de gobierno actual ha iniciado la tarea para convertirlo nuevamente en un atractivo para los ciudadanos. El presidente en funciones del Cabildo de Gran Canaria, Ángel Víctor Torres, ha asistido en el paseo de la Puntilla de las Palmas junto al Monumento a las Víctimas Luces en el Vacío, conocido como Los Cubos, al acto organizado en recuerdo de las 154 víctimas mortales y los 18 supervivientes del vuelo JK 5022 accidentado el 20 de agosto de 2008 en el aeropuerto de Madrid, Barajas, cuando se dirigía a Gran Canaria. Durante el acto, los familiares de las víctimas realizaron una lectura de poemas acompañados por la música del timple y la guitarra y las rimas cantadas de los verseadores Geray Rodríguez y Espedito Suárez lanzando al mar 172 rosas blancas para recordar a sus seres queridos. Desde entonces nada fue igual, nada podrá ser nunca igual. Por tanto, yo, como presidente occidental del Cabildo de Gran Canaria y en compañía de otros representantes del Cabildo y también de otras administraciones, quiero hoy reconocer, como han hecho en otras ocasiones, el trabajo, la labor y el esfuerzo de la Asociación de Afectados del vuelo JK 5022. Primero, porque honran a sus seres queridos que jamás olvidarán y segundo, porque su contribución ayuda también a que la seguridad aérea sea mayor. El Ayuntamiento de Telde y el Cabildo de Gran Canaria trabajarán de forma coordinada para lograr una mayor efectividad en las tareas de recuperación de las zonas verdes y el embellecimiento de las principales vías del municipio. El concejal de Medio Ambiente y Territorio y Parques y Jardines, Álvaro Monzón, mantuvo un encuentro ayer jueves con el consejero de Obras Públicas, Infraestructuras y Deportes del Cabildo Ángel Víctor Torres para analizar cómo están repartidas las competencias entre las distintas instituciones, puesto que en las principales vías de Telde se producen solapamientos debido a que algunas vías tienen carácter insular y otras regional. Álvaro Monzón trasladó al representante insular su preocupación por la recuperación de las zonas verdes, parterres y arcenes abandonados que están a la vista de todos y de cuyo mantenimiento no se hace cargo ninguna administración. En ese sentido, el concejal anunció su intención de formalizar una petición oficial con una propuesta y un proyecto de convenio a través del cual el Ayuntamiento y el Cabildo puedan colaborar de forma efectiva y coordinada en el cuidado y mantenimiento de estos espacios. Por otro lado, el Edil de Medio Ambiente y Territorio y Parques y Jardines pidió al consejero insular colaboración para tomar medidas que eviten la caída innecesaria de las palmeras situadas en estas vías y que están afectadas por plagas y hongos. El Plan de Empleo Juvenil que ha puesto en marcha la Consejería de Empleo del Cabildo de Gran Canaria contratará durante ocho meses y medio a once jóvenes de entre 18 y 30 años del municipio de Mogán. El proyecto que dará comienzo a finales de septiembre tiene como objetivo fomentar el desarrollo de una política activa de empleo que a través de la realización de obras y servicios de interés general e implementación de un plan formativo en competencias clave facilita el acceso a la obtención de certificados de profesionalidad e impulso a un grupo de desempleados sin cualificación a la adquisición de competencias básicas necesarias para el acceso a la obtención del título de graduado en educación secundaria obligatoria. Este Plan de Empleo se apoya en tres bloques de actuación el aprendizaje y entrenamiento de competencias clave el trabajo y adquisición de habilidades sociales y la realización de obras y servicios de utilidad colectiva en espacios públicos para la protección, mantenimiento y mejora del entorno natural. La portavoz socialista Pino González ha considerado que este Plan de Empleo es una gran iniciativa para luchar contra el desempleo juvenil que actualmente es uno de los grupos de población más castigado y representa una nueva oportunidad de formación para aquellos jóvenes que abandonaron sus estudios sin obtener la titulación adecuada para poder acceder al mercado laboral. Las personas mayores usuarias del Centro de Día de Santa Lucía en vecindario se ponen en forma desde este mes con clases de pilates adaptadas a este colectivo. La actividad, organizada desde la Concejalía de Acción Social del Ayuntamiento de Santa Lucía, se imparte los lunes y miércoles a las 9 de la mañana en las instalaciones del propio Centro de Día. La concejal de Acción Social, Rita Navarro, explica que el pilates vendrá a complementar una oferta de actividad física adaptada para personas mayores en un centro que a día de hoy ya cuenta con actividades de yoga y gimnasia de mantenimiento. Dentro de la Comisión de Promoción de la Salud del propio centro, se organizan a lo largo del año charlas como las de cuidados paliativos, talleres de higiene postural y ejercicios terapéuticos para la tercera edad impartidos por profesionales de cada sector. La concejal añade que se planifican las actividades para trabajar sobre objetivos relacionados con la salud de las personas mayores, para reforzar su autoestima y la visión positiva de sí mismos, que se suman a otras que buscan favorecer su relación con el entorno más cercano, el acceso a las nuevas tecnologías y la cultura. El puerto deportivo de Pasito Blanco se prepara para la celebración por 26º año consecutivo del concurso de pesca de altura. Francisco Torres, director de este puerto deportivo y responsable de la organización del evento, está convencido de que, como en los últimos años, la prueba despertará el interés de los numerosos patrones y embarcaciones que desde todos los puertos se hacen asiduamente a la mar para enfrentarse a la captura del Blue Marlin. Un reto deportivo al que en la presente edición se le volverá a sumar el atractivo económico de la continuidad del patrocinio de Mafre y su galardón de 20.000 euros para el barco que capture tres picudos azules en un día o cuatro durante todo el torneo. También el concurso de fotografía y el concurso de pesca infantil volverán a ser dos atractivos más de este torneo que ya se ha situado como referencia nacional e internacional para los amantes de este deporte. Parte del sector productor del plátano en Canarias ha vuelto a poner el grito en el cielo. La razón de tanto desencanto se repite una y otra vez y tiene que ver con la decisión que adopta la entidad Asprocan de activar la llamada pica semanal de plátanos y se entiende que por exceso de oferta de esta fruta. En los últimos tres meses y medio de lo que va de año la decisión de reducir envíos a la península donde la demanda se ha reducido y los precios se han hundido ha propiciado que casi 9 millones de kilos de toda la fruta cortada en ese mismo periodo haya tenido como único destino la basura. A esos casi 9 millones de kilos que se han destruido hay que sumar los 2,4 millones entregados a la institución Banco de Alimentos con lo cual Asprocan ha hecho descender la oferta de plátano canario en casi 11 millones de kilos en solo 3 meses y medio cifra global que solo da pérdidas al agricultor canario y que en algunos casos ni con el abono de la ayuda comunitaria que éste recibe cada 6 meses logra compensarlas. El Festival Internacional de Payasos Tres Días de Farándula de Balsequillo celebra este año su noveno aniversario una nueva edición que se desarrollará del 2 al 7 de septiembre y en la que ampliará sus fronteras exportando sus espectáculos al aire libre, las risas y el buen humor a otros municipios como Telde, Las Palmas, Galdar, Vecindario y Agaete. En esta edición, las calles, el teatro y las plazas del pueblo contarán con espectáculos como Los Malabares de Toto y con los que ofrecerán artistas de la talla de Belén Gordillo, la compañía Nena Caracol y Yello, entre otros participantes nacionales y canarios. Los detalles del festival se darán a conocer el próximo 2 de septiembre en rueda de prensa, aunque ya se puede consultar el programa de espectáculos en la página web del Ayuntamiento. El Redidian Festival, que iba a celebrarse el pasado día 8 en el espacio denominado Open Air, localizado en el Sioux City, cambia de fecha y de localización. Según informa la empresa organizadora, el evento musical que cuenta en su cartel con la mala Rodríguez y Macaco, entre otros, queda pospuesto el 26 de septiembre en el anexo del Estadio de Gran Canaria. Este cambio de ubicación se debe a que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana comunicó que no dispone de los recursos materiales y policiales necesarios para dotar de efectivos suficientes las entradas y salidas de las vías anexas al recinto y garantizar así la seguridad tanto del tráfico como de los peatones. Así, una vez obtenida la confirmación de cada artista, el Redidian Festival se celebrará el próximo 26 de septiembre en el anexo del Estadio de Gran Canaria, con el mismo horario, mismo cartel y tipología de fiesta al aire libre, así como con los dos escenarios que había planteado. Todos aquellos que ya hayan adquirido su entrada podrán utilizarla para la nueva localización sin cambio alguno y para aquellos que soliciten una devolución del importe de dichas entradas a partir del próximo lunes, la empresa organizadora se comprometa a informar sobre cómo proceder para hacer efectivo el reembolso del dinero. Las fiestas de la aldea en honor a San Nicolás de Tolentino, que tendrán lugar del 1 al 11 de septiembre, cuentan este año con un programa de actos festivos y culturales que van entre la tradición y la participación popular. El alcalde del municipio, Tomás Pérez, ha destacado en rueda de prensa que son unas fiestas enraizadas en el tiempo y han logrado mantener sus tradiciones gracias a la incomunicación que sufre la aldea como consecuencia a las deficientes infraestructuras viarias. Los actos, que comenzarán con la lectura del pregón a cargo de Francisco Ramos, el fundador del Roque Aldeano, contarán con un festival de folclore en el que actuarán la Asociación Folclórica La Aldea y la de Arreiros de La Palma, seguido del Concierto Oeste Alternativo, un concurso cultural, la Bajada de la Rama y la Feria de Ganado. El programa se cerrará con la fiesta del Charco el 11 de septiembre, el día grande en el que el alcalde espera que miles de personas acudan al municipio. Pérez ha señalado que más de 100 personas, entre Protección Civil, Policía Local, Servicios Médicos y Guardia Civil, velarán para que las fiestas transcurran con normalidad. El Ayuntamiento de Telde colaborará este año con el gimnasio Hankook, dirigido por el maestro Bang, en la organización de la 34ª edición de la exhibición de Taekwondo y Hakkido, en beneficio de la Fundación San Juan de Dios. El concejal de Actividad Física y Deportes de Telde, Diego Ojeda, visitó este miércoles la escuela que dirige el maestro Bang, junto a varios de sus discípulos que forman parte de su equipo de profesores y colaboradores, como Enrique Pulido, Antonio Almeida y Alejandro Diepa, para conocer de primera mano la labor que desarrollan en este gimnasio de San Gregorio, en el que se enseñan varias artes marciales. Quienes asistan a la exhibición podrán conocer las disciplinas que se imparten en Hankook, como el Taekwondo y el Hakkido, que cuenta con 270 técnicas de defensa y ataque y más de 10.000 variaciones. Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, junto a su Consejo de Administración, futbolistas y cuerpo técnico de la primera plantilla, rindieron visita ayer jueves a la Virgen del Pino en la Basílica de Teror, a solo dos días del inicio de la liga en primera división, en el soñado debut frente al Atlético de Madrid en el Estadio Vicente Calderón. El presidente y David García, capitán de la primera plantilla, ofrecieron sendos ramos de flores en el Camerín donde se encuentra la Virgen, en un acto multitudinario que congregó a muchos aficionados de la Unión Deportiva y devotos de la patrona. Yo creo que es mucho más difícil ascender de segunda división a primera división que mantenernos en primera división, por lo tanto, lo que se suele pedir, como siempre hay que pedir algo, pues lo que se suele pedir es que nos acompañe, sobre todo que nos ayude en los momentos difíciles y que los jugadores estén protegidos ante lesiones y ante malas situaciones. Yo creo que es lo más importante, que nos dé mucha salud en definitiva. Vamos a enfrentarnos a un Atlético de Madrid que aspira a todo en esta temporada y que evidentemente es un partido muy complicado, pero más allá de que se suele decir que el Atlético de Madrid no es de esos equipos que juegan tu liga, yo creo que tenemos que ir a Madrid a tratar de sacar algo positivo y a partir de ahí, pues, que ocurra lo que tenga que ocurrir. Pero sobre todo, lo que más me preocupa, más allá del resultado, es que cuando finalice el partido, los aficionados de la Unión Deportiva de Las Palmas se sientan orgullosos del trabajo que ha realizado el equipo en el terreno de juego. 11 equipos disputarán este fin de semana el torneo de Balonmano Playa que la Consejalía de Actividad Fisca y Deportes organiza junto a la Federación Insular de Balonmano y el Club Balonmano Remudas, en el que se disputarán un total de 17 partidos entre el sábado y el domingo. Durante el sábado, el torneo desarrollará su fase de grupos con tres encuentros. De ellos, dos serán entre el Roca Sagran Canaria AC y el Biacén en encuentros de exhibición para el disfrute por parte del aficionado del Balonmano de alto nivel europeo. El primer encuentro de la competición será entre el Yo Que Sé y las Divas de la categoría femenina que se disputará a partir de las 11 de la mañana y después empezará el cuadro masculino con el enfrentamiento entre los quíqueres y semos peligrosos del Grupo A. El domingo se disputarán las eliminatorias directas a partir de las 10 de la mañana. En primer momento tendrá lugar el encuentro entre los terceros clasificados de los grupos A y B para proceder a la celebración del partido que medirá los segundos de ambos cuadros. La entrega de trofeos está programada para la una del mediodía, finalizando de esa forma el torneo de Balonmano Playa Hotel de Ciudad Europea del Deporte 2015 que cuenta con la colaboración del Instituto Insular de Deportes del Cabildo de Gran Canaria. Los cielos poco nubosos predominarán en Canarias este viernes cuando solo se esperan intervalos nubosos en zonas del norte de distintas islas y las temperaturas registrarán un ligero ascenso según la Agencia Estatal de Meteorología. La máxima será de 29 grados en Santa Cruz de Tenerife y de 28 en Las Palmas de Gran Canaria con mínimas que serán de 23 y 22 respectivamente de acuerdo a su predicción que indica que el viento será en general del nordeste moderado. También se esperan vientos del nordeste en las aguas del archipiélago donde tendrán fuerza 4 a 5 y habrá marejada a fuerte marejada con mar de fondo del norte de un metro. ¡Gracias!